Buenos días señores miembros del jurado de ZUNAS 2023, autoridades, público en general. Soy la alumna Ivette Fabiena Cerquer Hurtado, del tercer grado de la institución educativa, día 676 Pulán. Estoy concursando en el concurso de ZUNAS categoría de dibujo. El nombre de mi dibujo es Te Cuide Te Necesito. Acá tenemos el reservorio del agua entubado que beneficia a más de 300 familias. El agua es pura y cristalina. He visto la forma más correcta de ahorrar el agua y también se puede reutilizar en bioguertos y plantas. Les sugiero a toda la población que cuando se cepillan los dientes y se lavan las manos, cerran los caños. Ahorremos el agua porque es fuente de vida. Gracias.